Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio para el canal, soy Openheimer y en el episodio de hoy vamos a ver que hay grandes avances. Por un lado ya hemos desbloqueado el MIRF, que es el arma más potente del juego yo creo, que es un lanzabombas nucleares, minibombas nucleares, que es la hostia. Me ha costado 13 días y creo que 34.000 chapas por ahí, hemos gastado 90.000 chapas en desbloquear la planta de atuendos y ahora ya podemos fabricar atuendos legendarios. O sea que ha sido desde la última vez que grabé el vídeo hemos mejorado bastante el refugio, ya somos autosuficientes, o sea con los recursos que tenemos, las salas, la organización que tenemos nos va bastante bien. Creo que les echéis un vistazo al arma que hemos desbloqueado, que es la hostia, es el mejor arma de las mejores armas, o sea me falta explorar más armas, pero desde las mejores. Ahí está la última de las últimas, el blaster alienígena, pero no, toma ya, el MIRF. Un pedazo de armote que vais a flipar porque lo vais a ver en acción, en nada. Vais a ver una misión en la cual se ven los efectos especiales de lo que es el propio ataque y yo creo que os va a gustar el episodio y va a estar entretenido. Entonces sin más vamos al lío y tal, aquí tenéis que ya hay 90 moradores en el refugio, es un montón. Aquí tenéis el vídeo preparado para ver los efectos del nuevo arma. Tengo varios moradores explorando el yermo para subirlos de nivel principalmente, pero bueno, así ganamos unas pocas chapas también. Pero sobre todo es para subirlos de nivel que acaban de... Algunos han nacido y otros han, no sé, desbloqueado. Y pues bueno, sin más, vamos a ver qué tal nos va. Cargando el juego y listos. Ahí vamos con nuestros moradores y vais a flipar con las armas que tienes. O sea, el rifle láser, la pistola láser es la única que no es legendaria, pero aún así es un arma increíble. O sea, venimos, son todos nivel 50, o sea, que ya os podréis imaginar. O sea, es un... Venimos con mucho, mucho nivel aquí, o sea, la misión, os podréis imaginar. O sea, nos la hacemos pues con el gorro, facilísima. Pero vamos, o sea, lo interesante es que veáis esto. O sea, justo aquí, vais a flipar. O sea, mirad qué bombazo pega. Bueno, también... Ay, ay, ay. Toma ya, o sea. Es que tiene una gracia. O sea, ha merecido totalmente la espera y la inversión en chapas, porque es una locura lo que... A esta misión he venido sin estimulantes. Pero como son tan buenas armas y tan... Y tan altos los moradores de nivel al máximo, pues es que no nos hace falta. O sea, encima tenemos... Recogemos chatarras legendarias. O sea, que va a ser increíble la misión de fácil. Bueno, aquí exploramos un poco. La ambientación mola. El fallout. Yo soy un gran fan de la saga. Bombazo. O sea, ya os podréis imaginar. O sea, está encima con mutarachas. O sea, es un cachondeo. O sea, tener esta arma con mutarachas. Habría molado más quizás con trasanguinarios o tal. Pero bueno, esto no está mal. Es la misión que tenía disponible. Bueno, aquí ya se vuelve más interesante. Otra vez hay bomba. O sea, es que yo creo que sí. Oficialmente es lo más guapo que hay en el fallout shelter. Totalmente. O sea... Increíble. Y el arma láser esa que tiene el de la gorra, el del equipo de béisbol, también me mola un huevo. O sea, el diseño está muy chulo. Hay una cosa que me gustaría probar, es que los tres moradores tuvieran el arma, el Fatman este, el Mirf. Entonces ya sería una locura de efectos especiales. Y pues bueno, vamos a seguir con la misión. Vamos a explorar. El objetivo era conseguir un poco de chatarra. Aquí disparamos un poco. Ya os lo digo, o sea, está hecha totalmente la misión. Pimba. Ya está, ya está hecho. Misión cumplida de esa sala. Recogemos un poco las chapillas y las recompensas y seguimos explorando la misión. Poco a poco, necrófago, solo uno. O sea, es un cachondeo ya. Dos, hay tres, hay tres. Menos mal que no. No, ya os digo, o sea, es, es, pues, o sea, una chetada, en pocas palabras. Debe ser, yo creo, que el efecto especial que es tan bestia. Pero, vamos, que ya os podéis imaginar. O sea, aquí intento curar a uno de los moradores, pero no me deja. Al final, al final, sí, le pillo ahí bien. Y sí, al final le curo la radiación. A este también un poco. Y estamos listos para seguir explorando. Un poco más de mutarachas. Listo. Listísimo. Y vamos allá. Vamos a por otras salas a ver cómo va. Se está haciendo más larga la misión de lo que esperaba. Ya sabéis que, o sea, soy muy fan de Fallout Shelter, pero tengo que admitir que el gameplay deja mucho que desear. O sea, es lo máximo que se le puede pedir a un juego de móvil, pero claro, o sea, bueno, no es lo máximo. Ya sabéis, Call of Duty, o sea, increíble lo que han hecho. Pero yo que sé, a Fallout, pues han hecho esto y la verdad que también está súper bien. Tampoco es ponerse en plan de que pongan un Fallout 3 en el móvil, que esperar a que en unos años sí que lo hagan. Si imagináis que dentro de, yo que sé, 30 años pongan a Fallout 3 en el móvil, no me extrañaría. Con la velocidad en la que la tecnología avanza. Antes era impensable tener Call of Duty en el móvil y ahora mirar. Bueno, o sea, es igual que por lo menos el Black Ops 2, por lo menos. A mí me recuerda un montón cuando juego en el móvil Call of Duty. Y bueno, vamos a volver al Fallout Shelter, aquí explorando nuestra mini-nuke. ¡Pum! Increíble. Y pues nada, ahí vamos. Ya queda poco para terminar la misión, chicos. Y chicas, o sea, ya no queda nada. Desbloqueamos la chatarra legendaria. Y ya no queda nada. Avanzamos un poquito más. La verdad es que está programado en Unity. O sea, el motor gráfico es Unity. Y es interesante, o sea, los juegos que han hecho. O sea, han invertido bastante pasta, obviamente, para hacer los personajes y tal. O sea, ahí tenían un presupuesto alto. Pero es interesante que se hagan Unity. Y ya estaría. No ha durado nada la batalla. Creo que esta es la última habitación que explorábamos. Y... Así es. Ya hemos terminado la misión. Espero que os haya gustado los efectos especiales. Ha merecido la pena. Totalmente la espera. Para ver ese mini-nuke. Y... Pues nada, chavales. Un placer estar un día más con vosotros. Y seguiré subiendo contenido para el canal. Fallout Shelter. También subiré algo de Fallout 3. Por ahora. Y... Va a estar orientado el canal siempre a Fallout. Que es un poco ya mi juego favorito. Y como ya se podrá ver. Y pues... Nada. Que tengáis un día magnífico. Y ya nos veremos en un nuevo episodio. Venga. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.